Ya estamos, todas las campañas que viví, todas las canchas donde te seguí. Cuántos goles por ti celebramos, cuántas veces te alegramos de tener que conocí. Siempre, siempre te voy a letar, voy a seguirte por donde vayas. Vamos los abuelos, te ganamos, así todos celebramos, yo voy a dejar que no vayas. Santa Fe, alegría, alegría de mi corazón, como a Dios y Dios, que hoy te voy a dejar.